¿Qué tal, Chibi? Compañeros, Gloria, Ascanio, qué gusto saludarlos. Así es, desde el Media Center, en el hotel de concentración de ambos pugilistas, tanto Canelo Álvarez como Jaime Munguía, ya unos, un par de días para esa pelea de este 4 de mayo aquí en Las Vegas, Nevada, cuando Canelo exponga otra vez sus cuatro cinturones. Hay que ver si es cierto lo de la apuesta, ¿eh, Chibi? Para ver si estás fino. En este momento, bueno, hay bastante, bastante actividad, bueno, en este Media Center, bueno, ahí venimos, al fondo está Canelo Álvarez, por ejemplo, en este momento dando entrevistas, pues, exclusivas, este, en este momento, el Reynoso, el Chepo Reynoso también, parte del movimiento que se vive aquí desde Las Vegas, Nevada, está hablando, está hablando Canelo. Vamos a ver qué alcanzamos a escuchar. Estas situaciones dicen que desconcentran los deportistas, no estos conflictos de tronco extradeportivos. ¿En tu caso está afectado? Sí, no, yo no soy cualquier deportista. Tengo la mente muy fuerte y sé cómo canalizar este tipo de cosas a mi favor y la verdad que estoy concentrado en lo mío. Sé lo que tengo que hacer el sábado y es lo que voy a hacer. Al contrario, creo que me hacen todavía mucho mejor peleador. Más motivado de alguna manera, más enfoque, ¿no es eso? Sí, sí, con más enfoque, sí. ¿Estás buscando un mensaje a De La Hoya a través de Jaime Munguía? ¿Eh? ¿Estás buscando un mensaje a De La Hoya a través de Jaime Munguía en la lucha? Mmm, estoy muy listo para todo con Munguía, así que esto es extra. No importa lo que sucedió con De La Hoya ayer, no importa lo que sucedió con De La Hoya ayer, no importa lo que sucedió. Él dijo que te llamó un viejo y dijo que no quería luchar. ¿Huh? Yesterday, Oscar de La Hoya le llamó un viejo y le llamó un viejo y le llamó un viejo. Yo le dije, ¿qué piensas que estás enfocando a De La Hoya? Y él dijo que estoy enfocando a un viejo y que no quería luchar. Espero que la lucha fue con él, para mostrarle a él lo que es un viejo. ¿En un hermano a mano le ganarías fácilmente a De La Hoya? Sí, sí, fácilmente. Si es verdad, no estoy diciendo que es un viejo, pero si es verdad, ¿puedo tener un mensaje? No sé, mi amigo, no quiero hablar nada sobre eso. ¿Puedo tener un mensaje? Por favor, respete eso. ¿Qué? ¿Dices a Jaime que te va a noquear? Dice Jaime. Sí, pues una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? El sábado, el sábado el que lo va a noquear voy a hacer yo antes de ocho. ¿Cómo lo esperas a De La Hoya, Jaime? Pues va a ser un peleador agresivo, es lo que él sabe hacer. Un peleador agresivo, ir hacia adelante tirando golpes. Esa es su defensa y así es lo que espero. En vivo para Guadalajara ya era necesaria una pelea entre mexicanos, ¿no? Es algo que es explosivo siempre sobre el río. Así es. Este, creo que esta pelea es muy importante para México. Me siento muy orgulloso de poder hacer esta pelea entre dos mexicanos por primera vez los cuatro, peleando los cuatro títulos, muy contento de poder brindarles esta pelea. No sé cómo voy a hacer, pero como tenga que ser, estoy listo. Canelo, you're usually very calm, very respectful. That reaction yesterday from Oscar, why did it get under your skin? For every action is a reaction. But, you know, it's a, what's a moment. What's a moment just for me. I feel good. Bueno, ahí lo tienen a Canelo Álvarez en este momento dando esas respuestas, bueno, en inglés, que le preguntaban sobre Oscar de la Hoya y dice, bueno, desearía que la pelea fuera contra Oscar de la Hoya para que vea de qué estoy hecho y que sea, bueno, del tema personal que se trató ayer en la conferencia de prensa, compañeros. Parte de lo que se vive en este momento aquí en el Media Center con mucha, mucha actividad. Ya estuvo aquí Jaime Munguía atendiendo también a medios de comunicación. Y bueno, ya nada más faltará también esperar el día de mañana a la ceremonia del pesaje el primer gran rival para que ambos pugilistas den el peso de las 168 libras, que se espera que ninguno de ellos tenga problema alguno. Se les ve en forma, se les ve concentrados con ese respeto entre ambos, pero bueno, arriba del ring, sin duda alguna, ese respeto se va a perder en busca de un guía de esos cinturones del Canelo. Y bueno, Canelo ha de quitar un invicto más en su carrera. Ya está declarando el triunfo Jesús Somaña para Saúl Canelo Álvarez. Dije, Canelo en busca de quitar un invicto más. Pero sí, yo creo que va a ganar el Canelo. Y no le saco el chiquito. ¿Qué ha pasado? Oye, Jesús, aprovechando que estás ahí en el día de medios, a ver si te podemos poner una tarea ahí que están varios periodistas, varios personajes del mundo del boxeo, que eches un vistazo para ver o conocer el punto de vista de alguien pues fuera del contexto de la trifulca, alguien que esté en el medio periodístico, a ver si puedes echar un vistazo a ver quién se encuentra por ahí. Mira, en este momento están concentrados en otra sala, los que conocemos nosotros, vaya. Entonces, ahorita es inaccesible ese punto, son los medios con derechos, Chibi. Pero bueno, se espera bastante, bueno, el lleno de Natimóvil Arena. Ya quedaban muy pocos boletos. Ya hemos visto a más mexicanos arribar a la ciudad de Las Vegas conforme se acerca la hora decisiva, el día D, bueno, se siente más la fanaticada de los mexicanos. Pues de esa parte, Chuyo, ¿cómo está el ambiente? Digo, ustedes llegaron desde hace ya un par de días, ya tienen el acento dominado completamente de Las Vegas y todo allá desde la ciudad del pecado, pero ¿cómo se ha ido llenando y, desde luego, cómo ha sido el apoyo? Porque son dos mexicanos, al final de cuentas, cuando era solo el canelo contra un estadounidense o contra alguien de otro país, pues el mexicano iba y apoyaba al canelo. Hoy, ¿el mexicano a quién ves tú que apoya? Sí, tienes toda la razón, Luis, en esa decisión del mexicano de a quién apoyar, bueno, hemos visto mucha afición por parte de Jaime Munguía, los seguidores de Tijuana, vaya, que está más cerca que Guadalajara, son cinco horas en coche, así que mucha gente de Tijuana y de Los Ángeles ha venido también para apoyar a Jaime Munguía. Y hay mucho mexicano, Chibi, que son detractores del canelo Álvarez, así que, pues bueno, ya esperaban también que se enfrentara ante un mexicano para apoyar a la otra esquina, a la esquina retadora, así que, pues bueno, sí se ve que la afición en esta ocasión está más dividida que en la mayoría de las peleas del canelo, así que también va a ser un punto interesante a ver este sábado en la noche. A mí me llama mucho la atención, Jesús, ver a Canelo tan tranquilo después del problema que tuvo con Óscar de la Hoya, eso habla de que el Canelo ya dejó atrás ese zafarrancho, eso que pasó con este señor, que sin duda lo único que quería era desestabilizarlo, pero Saúl Canelo Álvarez, ahorita que lo tuviste en la entrevista, nos pudimos dar cuenta de esa tranquilidad y enfocado en el objetivo de llevarse precisamente esta pelea ante Munguía. Sí, Gloria, bueno, hoy lo vemos más tranquilo, ayer sin duda alguna fue algo más explosivo, fue en el momento, incluso hasta ya más avanzado el día por la tarde, yo sé de muy buena fuente, bueno, que sí le molestó al Canelo, sí le irritó ese comentario, esa provocación de la Hoya, pero sí, hoy ya lo vemos un poco más tranquilo, un poco más pensante en ese sentido, de cómo manejar las preguntas sobre Óscar de la Hoya, y bueno, simplemente pues dice que le gustaría subirse al ring contra Óscar de la Hoya, pero sí, ya manejando más ese tema, ayer lo logró, ayer lo logró de la Hoya, desequilibrar al Canelo, desestabilizarlo, bueno, picarle en el orgullo para distraerse un poco de lo que en realidad tendrá en frente el sábado, que es Jaime Munguía, no va a tener a de la Hoya, es de Munguía, pero bueno, lo logró distraer el promotor de Jaime Munguía al Canelo Álvarez. Si les parece compañeros, escuchamos declaraciones de las mentes, los cerebros que estarán en las esquinas, Eddy Reynoso y Freddy Roach, en primer lugar, al entrenador de toda la vida de Saúl Canelo Álvarez, Eddy Reynoso, que esto fue lo que nos dijo para las cámaras de Quiero TV. No, es un combate más, esto de enfrentar a otro mexicano, pues es algo, es un ingrediente extra, nosotros todas las peleas las tomamos con mucha responsabilidad, hicimos un gran trabajo, y el sábado se va a ver reflejado. ¿Cómo describes tú a Jaime Munguía? Es un peleador fuerte, un peleador que va para adelante, que trae muchas ganas de ganar, tiene muchas ganas de trascender, es un peleador que pega fuerte, que aguanta, que resiste, pero entonces va a ser una pelea complicada. ¿Es cierto que tiene deficiencias en su manera de defender? Sí, si no es ningún secreto, que él no tiene una gran defensa, pero tiene un gran corazón, que eso lo vale toda una gran pegada, y es un guerrero mexicano. De las 160 peleas por ahí entre mexicanos, regularmente terminan más rápido de lo normal, ¿crees que es así? Sí, yo creo que es una pelea que se puede dar el knockout, dado a los estilos de los dos boxeadores, los dos pegan, los dos tienen mucho margen, mucho porcentaje de knockout, entonces creo que va a ser una pelea fuerte. ¿La edad marca algo? Pues en ocasiones marca, a veces no marca, creo que cuando eres un peleador disciplinado, cuando eres un peleador fuerte, que no has estado golpeado, que has hecho toda tu carrera bajo un régimen de disciplina, la edad no cuenta. Acuérdate de Golovkin, Pacquiao, Floyd Mayweather, en su mero primer, cuando estaban arriba de los 35 años, entonces Saúl tiene 33, está fuerte todavía, es un peleador completo, y lo van a ver el sábado. ¿Platicaron algo especial de eso? ¿Mande? ¿Platicaron algo? No, no, nosotros estamos preparados para el que venga, nos sentiente fuerte, Saúl, hicimos un gran campamento, y vamos para adelante. De la preparación, Eddie. ¿Cómo fue en esa ocasión? Hicimos un campamento de más de dos meses en Ley Tajo, por lo de la altura, y hicimos un gran trabajo por allá. Bueno, ahí lo tienen las palabras de Eddie Reynoso, que dice, con disciplina la edad no importa, así que la esquina del Canelo asegura que eso de la edad de la juventud de Jaime Munguía, y de la veteranía que empieza a tener Canelo Álvarez, pues bueno, no pesará sobre el cuadrilátero. También hablamos en exclusiva con Freddy Roach, el histórico entrenador y salón de la fama también, que fue parte de la esquina también de gente como Manny Pacquiao, ahora de la esquina de Jaime Munguía, y esto fue lo que nos comentó, nos habló del game plan, la estrategia que tienen pensado para derrotar al Canelo. Freddy Roach, para preguntarte sobre la lucha sobre Munguía y Canelo Álvarez, ¿qué podemos esperar como fans mexicanos en esta lucha, dos mexicanos en el ring? Bueno, dos mexicanos en el ring, usualmente explotan. Hay muchas luchas en los fans, tal vez. Hay muchas luchas entre la gente, las luchas entre la gente, y quién es mejor, y quién va a ganar. Pero, estos dos muy braves mexicanos, los mejores luchas, y los mejores luchas, van a ganar. Munguía dice que se va a ganar para el knockout. ¿Es posible que ganara a ganar a Canelo? No, no, no. y no. Keep cracking him. He's more offensive. If he comes to us, he'll get hit a lot. ¿When will you see a fight between Canelo and David Benavidez? A fight that we're all waiting, right? Bueno, es quizás lo que va a pasar, sí, pero lo que pasa es que Benavides, no ha visto él ya, nunca ha visto él, pero sé que él tiene la reputación de ser un buen jugador y de ser uno de los mejores jugadores de la división, así que quien le va a pasar él no va a tener un buen jugador, pero el ganador de esta pelea va a tener al menos una pelea Y la última pregunta, para otro coach, Eddie Reynoso, ¿qué piensas de él como coach? ¿Quién es Eddie Reynoso? He es un buen coach, he's been around for a long time, maybe a little bit longer than me but it's, you know, we're both trying to make the best fighter we can Thank you, thank you very much